...y la carta de alguna manera de tributa a esta psicología nueva fue planteado un argumento del paradigma de profundización de los cambios por la presidenta y fue una categoría, un concepto omitido durante toda la época neoliberal y uno de los conceptos utilizados para soslayar la discusión alrededor del tema de la igualdad fue la introducción del elemento de la equidad este es un debate, este es un concepto para mí más allá de la rigurosidad en la cual pueden ser empleados su empleo político fue el ocultamiento del debate de la igualdad la asignación universal por hijo es un instrumento de la igualdad todas las medidas que tienden a redistribuir ingresos son elementos de la igualdad en términos de la conceptualización la equidad supone, desde mi punto de vista, como categoría sostener que lo importante es garantizar la justicia y que esa justicia puede estar sustentada en condiciones también de desigualdad la igualdad como concepto cuando sustituye y cuando le quita el velo de esta palabra de la equidad recupera la fusión entre la igualdad y la justicia me parece que en ese sentido la construcción de la carta es justamente romper y transformar eso que estaba predominó durante todo el periodo neoliberal y recuperar plenamente en la carta el tema de la cuestión de la igualdad que algunas medidas impliquen la percepción por parte de unos y la no percepción por parte de otros no es que no son medidas de la igualdad son medidas constructoras de la igualdad porque destruyen desigualdades al ser tomadas este era el único punto y después, en todo caso, como es un periodo de profundización de los cambios y como la construcción neoliberal en la Argentina ha tenido un particular y desgarrante impacto en lo que fue la Argentina integrada, industrial, previa aún dependiente pero con desarrollo medio el recuperar la posibilidad de un proyecto popular nacional también creo que en alguna carta me decía con profundidad en términos de la economía qué significaba transitar esas transformaciones, esas echadas en la economía que bien, vale tener en cuenta responden a complicaciones muy fuertes que hemos tenido que seguramente vamos a tener y en todo caso bueno, lo de Perusa en relación al enemigo aunque están marcadas en algunos lugares las contradicciones a lo mejor hay que introducir esa palabra para darle un espíritu de combate mayor eso es todo gracias 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 gracias